Manos unidas está inmersa la presentación de su campaña anual que este 2022 llega bajo el lema Nuestra indiferencia los condena al olvido. Denuncia las desigualdades que afectan a la población mundial y que alimentan y cronifican el hambre y la pobreza al amparo de la indiferencia. Para presentar la campaña este año cuentan con el testimonio de Ana María Torre Fernández que ha dedicado parte de su vida de misiones a trabajar en Colombia y el Congo como misionera de la institución teresiana. La cita de hoy comenzará a partir de las 7 de la tarde en los locales parroquiales de los Corrales de Huelna. Mañana a la misma hora se celebrará en la Casa de Cultura de Torre la Vega, el jueves en el Cacique y el viernes, día del ayuno voluntario, habrá una eucaristía en la Catedral de Santander.